Y aquí está la otra pequeñita, mira. Estas son las dos hembras. Hola, pequeñita. Yo ya tengo las hojitas arriba. A mi hermana le queda poco. Hola, ya nos pusieron la vacuna y el chip. A ver, mira, nos doy un poco. A ver. Mire. Vale, es imposible grabarlas. Hombre, es imposible. Ya me está jugando a rebocarse con la tierra. Uca, que siempre tengas que salir en lo... Están un poco cochinotas porque los hemos sacado fuera. Es que está investigando las casetas por dentro. Vamos a las hojitas. No me muerdas el pantalón tú. No. Correte con tu hermana. ¿Qué tendrán los cordones? ¿Qué tendrán los cordones? Miñeca. Diles... ¿Cordones, verdad? ¿Qué divertido? Bueno, hay cachorros que no los buscan los cordones. Ahí la otra que viene con una bajita en la boca. Hola. Hola, Peque. No, por ahí no te metas. Ven. Ven, mira con tu hermana. Con tu hermana. Mejor lo que te metes. Por ahí. Uy, que te cae. No entres ahí. No, ven, ven, ven. Mira, 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 mira. Bueno, es que ahí, ahí. ¿Qué? ¿Qué? Mientras que no muerdas, todo está bien. Ay, 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 que ya me he quedado a morder. Ay, 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 que me estás a morder. Así, sí, así, muy bien. Así, sí, ya, bueno. Ay, qué besitos. Es una nerviosa. Un peluchón, una barrigota. Una barrigota. Uy, la barrigota. Una barrigota. Siempre con su rabito moviendo. La otra está investigando por la caseta. Oso. Y que si no soy. Soy o no soy. Ay. Toma un besito. Ay. Ay. Si me mueves esto no hace foca. Ay, 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 tú que me estás mordiendo. Hala, despediros. Dile. Adiós. 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 Dile. Dile adiós. Corre. Dile adiós. 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 Dile adiós. 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 Gracias por ver el video.